Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Nadie puede servir a dos amos porque odiará a uno y amará al otro o bien obedecerá al primero y no hará caso al segundo En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero Por eso les digo que no se preocupen por su vida pensando qué comerán o qué se vestirán ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros y sin embargo el Padre Celestial las alimenta ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿O por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo que no trabajan ni hilan Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón en el esplendor de su gloria se vestía como uno de ellos Y si Dios viste así a la hierba del campo que hoy florece y mañana es echada al horno ¿No hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten pues, pensando qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas Pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas se les darán por añadidura No se preocupen por el día de mañana porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones A cada día le bastan sus propias preocupaciones Palabra del Señor Me decía un señor A ver si me puede dar un consejito porque no me está yendo bien A ver si me puede dar un consejito porque vine aquí a los Estados Unidos y ya sabe Padre los que venimos por acá tenemos que pasar dificultades, problemas hay que pasar la frontera ahí a veces que sí pasa que no, que lo agarraron, que lo devuelven Bueno, pues yo logré pasar pero qué problemas tan grandes fui pasando pues a través del desierto ahí pasar tremendas angustias sed, que te agarran, que no te agarran quién sabe cuántas cosas van pasando y en todo eso ya estoy aquí y no sólo ya estoy aquí sino que ya estoy bastante bien tengo dinero pero no me está yendo del todo bien mi mujer ni quiere saber nada de mí mis hijos cada uno anda por donde quiere y a mí ya ni ganas me dan de volver a casa a ver si me puede ayudar y el Señor nos da como nos viene dando a lo largo de todos estos días consejos para el camino porque ya sabemos los diez mandamientos pero aún sabiéndolos como que todavía nos queda una pregunta pero Señor ¿hay algo más? ¿Cómo hacerle? para estar seguro siempre hay ese que dice ¿cómo le puedo hacer para estar seguro? y el primer consejo que hoy nos da en este Evangelio de Jesús no se preocupen por servir a dos señores por servir a Dios y al dinero el dinero es importante tan importante que sin él no se come pero es tan importante que a veces hay personas que tienen tanto dinero que lo único de bueno que tienen es el dinero y todo el resto de las cosas es malo y como desgraciadamente las cosas grandes no se compran con dinero pues nadie puede comprar ni el cielo nadie puede comprar la esposa nadie puede comprar la paz nadie puede comprar la honradez con dinero los valores auténticos no se compran con dinero el que quiere comprar dice la Sagrada Escritura el amor se hace despreciable el que quiere comprar la mujer se hace despreciable aunque a veces andamos comprando a la mujer o la mujer anda comprando al marido así la suegra le dijo un buen día a su nuera tú te quieres casar con mi hijo ¿verdad? pero tú te estás casando nada más por interés y le dijo ella no, no, no se equivoca yo no me caso por el interés yo lo que quiero es todo el capital algunos nos casamos por el dinero que tiene algunos nos casamos por la fama que tiene algunos nos casamos por los ojos bonitos que tiene quién sabe por cuántas cosas más andamos buscando lo material yo me he encontrado a veces con matrimonios que uno dice ¿cómo este se casó con esta? no tiene nada de atractivo ¿cómo se logró casar con ella? toda como arrogada después ni cuello tiene y luego cogea y yo me preguntaba ¿cómo se casó este con esta? y después de tratar yo a la mujer dije para mí qué error nada más querer pensar por la parte de afuera por lo que uno ve qué mujer tan encantadora qué carácter tan noble qué bondad y ternura qué espíritu de servicialidad y generosidad por fuera parecía una cosa pero por dentro tenía toda su riqueza algunos de nosotros nos matamos por la belleza y nos hacemos una cirugía dos cirugías tres cirugías la nariz no nos gusta y nos la pueden cambiar de puesto nos la pueden hacer de otra forma los ojos hasta allá hasta nos pueden cambiar de color pero hay algunos que hasta nos cambian entera la cara y gastamos un montón de dinero para cambiarnos el aspecto físico pero cuánto gastamos para cambiar el aspecto interno para eso no hace falta dinero por eso el Señor nos dice no podemos servir a Dios y al dinero si queremos servir a Dios el dinero es necesario pero no es una pasión no debemos convertirlo en lo más importante ese es el consejo para el camino después viene Jesús y nos dice un segundo consejo tan hermoso como el primero y dice bueno y ustedes por qué se preocupan por qué andan por la vida tan angustiados por qué van a vestir o qué van a comer y no sólo dice eso sino nos hace una ponderación tan hermosa tan bonita si los pájaros que son animales que hoy nacen y al siguiente día perecen si las flores que hoy también brotan y en dos tres días cuatro o cinco una semana dos semanas un mes perecen tan hermosamente están vestidas cómo se puede despreocupar nuestro Padre celestial de ustedes que no son de un ratito sino que son eternos cuánto debe estar preocupado Dios de cada uno de nosotros por qué entonces preocuparnos por cosas que no tienen tanto valor más valor tiene nuestra alma que es eterna yo a veces les hago la reflexión que la puedo hacer ahora mismo la voy a hacer si analizamos qué pasa en un día en la vida de nosotros lo primero hoy nos hemos levantado cuántas horas hemos dormido probablemente hemos dormido a lo mejor cuatro o cinco porque andábamos de parranda pero bueno si hemos dormido lo normal pues ocho horas vamos a ponerle ocho horas después qué va a pasar hoy pues vamos a desayunar vamos a tomar el lunch vamos a comer vamos quizás a hacer el snack la merienda y luego vamos a cenar cuánto es eso a lo mejor dos horas en total sumando todos los momentos ya tenemos ocho horas para el cuerpo para dormir después tenemos otras dos horas para el cuerpo para comer son diez como nosotros estamos en la era moderna pues entonces hay que ir al gimnasio o vamos a ir al parque o vamos a ir a jugar con los amigos cuánto vamos a dedicar vamos a dedicar un poco más vamos a ir a lo mejor a jugar un partido de fútbol o vamos a jugar un partido de tenis o vamos a jugar un partido de básquetbol o nos vamos a tomar unas cuantas copas y ahí wiri 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 entre el wiri wiri y el copa va copa viene pues se nos van dos horas tres cuatro pues ya tenemos diez más cuatro catorce catorce horas solo para el cuerpo y luego vamos haciendo otra cosa ajá la novela se me olvidaba vamos a ver la novela la novela cuánto va a tardar pues es que no es una son dos tres seguidas cuánto van a durar pues hora y media ya tenemos para el cuerpo para la diversión ya tenemos dieciséis horas dieciséis horas después que hacemos las otras ocho pues las otras ocho nosotros andamos haciendo quehaceres que si la cama que si la habitación que si la loza la vajilla que si no se que que si el jardín y para quien es eso para el cuerpo para estar bien y luego voy a ver si puedo rezar cuánto voy a rezar oh que aburrido un minuto y dos y ya estoy cansado vieja vámonos así decimos vieja vámonos o viejo vámonos y en cinco minutos se aburrieron ya de estar en la iglesia o bueno vinieron a misa la misa puede durar cuarenta minutos cuarenta minutos y a veces me estoy aburriendo cuarenta minutos solo cuarenta minutos de veinticuatro horas que tiene el día voy a dedicarle a mi alma que tacaños son para con Dios pero sin embargo aquel que disfruta verdaderamente de la misa y sabe lo que está haciendo y está gozoso de recibir precisamente lo que quiere recibir oh pues quisiera que la misa se alargara porque le interesa alimentar su alma consejos para el camino vale más el alma que no fue hecha para que viva tres semanas ni dos meses sino la eternidad y el tercer consejo para el camino que ya es como la conclusión busquen sobre todo el reino de Dios y busquen cumplir con toda justicia que significa busquemos cumplir con lo que Dios nos pide que en términos más sencillos busquemos ser santos que no es nada más un derecho que tiene el cura cuando hablamos normalmente de que hay que ser santos casi siempre ustedes seguro que les pasa por la mente eso es para el cura y para la monja el ser santos es un deber de todo bautizado y el ser santo como dice el Papa es nada más cumplir de manera extraordinaria lo ordinario ustedes me han escuchado que alguna vez he contado la historia real cuando llegué a los Estados Unidos un buen día escuchando la radio estaba escuchando lo que estaban diciendo y de repente en un momento dado se interrumpió la programación y sale una voz que dice les habla el motivador más grande del mundo hispano y así hablaba más lento que lo que estoy hablando y después decía John Brown el motivador más grande del mundo hispano y se llama John Brown si se llamara Juan Café pues lo creería pero después dijo algo que el hombre realmente se le quemó la cabeza para pensar eso pero es algo bien importante pero a veces las cosas que parecen que no tienen tanta importancia y como que no las pensamos por tanto si él las pensó y no las dijo tan importante es que él dijo lo más importante y así lo decía es que las cosas importantes sean las más importantes es bien serio esto nosotros somos tan complicados que lo que hacemos es al revés lo más importante para nosotros es tratar de que las cosas importantes se queden en el rincón de la casa y nunca nos acordemos de ellas eso es lo que hacemos a veces por tanto que alguien nos diga de manera tan sencilla que tenemos que hacer que las cosas importantes sean verdaderamente las más importantes es como el Papa que nos tiene que decir lo más importante es hacer que lo ordinario es tan ordinario que eso es lo que tenemos que vivir pero que lo que tenemos que vivir es de manera extraordinaria y vivir de manera extraordinaria lo ordinario es nada más poner amor porque lo ordinario es que ni siquiera nos estemos dando cuenta que estamos viviendo lo que estamos viviendo si yo les pregunto ahora ¿ustedes están en la misa? ¿todos están en la misa? o nada más está el cuerpo como un costal de papas aquí pero la mente ¿quién sabe dónde está? entonces lo más importante es que si estamos sentados en la misa estemos atentos a escuchar la misa para aprovechar la misa de manera tan normal que después salgamos tan llenos de Dios que lo más sencillo es que vamos a vivir el día tan bien porque lo estamos viviendo en Dios y por eso Jesús ya al final termina diciendo a cada día le basta su preocupación como diciendo ahora estamos en misa pues ahora hay que estar en misa déjense los frijoles allá en casa tranquilos que si se los dejaron con el fuego prendido no se preocupen que lo que van a encontrar es el techo manchado pero nada más y ahora hay que preocuparse de lo que estamos aquí para aprovecharlo al máximo que sencillo consejos tres consejos para el camino que se resumen en uno a cada momento le basta su propia preocupación que el Señor nos bendiga siempre no se preocupen no se preocupen Gracias por ver el video.